Muy bien, ponga atención que yo no voy a estar aquí para siempre. Hoy te voy a decir en el Consejo Jorge de esta oportunidad 10 cosas que si a ti te la dice la mujer que te gusta, a ti te están dando. Mareo, mareo. Y para salir contigo tienes que pedirle permiso a su papá, a su mamá, a su hermano mayor, a su hermano menor y hasta al abuelo que vive en el campo. Te salta con el cuento de que tiene que reunirse con unas amigas y con unas compañeras de la universidad por un trabajo final que tiene y tú sabes que ella ni tan estudiosa es. Mareo, mareo. Cada vez que tú le enamoras, ella siempre te salta con un detrapalante diciéndote que ella es una mujer demasiado complicada y que ella no está preparada para tener una nueva relación. Después que tú tienes como 6 o 7 u 8 meses llamándola, conociéndola, visitándola, va saliendo con ella. Ella te sale con la barbaridad, con la desfachatez, con la barrabasada de que no se conocen lo suficiente. Mareo, mareo. Y la última vez que tú hablaste con ella y le dijiste que tú estás loco por encontrar la mujer de tus sueños, el amor de tu vida, ella con lo que te saltó fue con que te va a presentar una prima que es muy buena gente y que está soltera. Si en algún momento tú estás hablando con ella por teléfono y ella te dice, llámame ahorita, que por la otra línea me está llamando mi exnovio. Mareo, mareo. Y da 500 vueltas para darte su número de WhatsApp y cuando suele dártelo, te dice que cualquier cosa, si tú le escribes, ella te va a responder no de una vez porque ella ve los mensajes al otro día. Mareo, mareo. Y cada vez que tú le dices la llama, le dice algo, ella te saluda diciéndote, manito, mi hermano, mi querido, y no te dice mi amor ni de relajo. Mareo, mareo. Y si la neurona tú la quemas escribiendo un mensaje, pensando un mensaje bonito, especial, romántico, y la primera vez que tú se lo mandas, ella solo te da las gracias. La segunda vez, ella pone una carita feliz como emoji y no pone más nada, y a la tercera vez te dejen visto. Mareo, mareo. Lévate de mí para que no fracase.